Este lunes, las autoridades de salud de Nuevo León dieron a conocer que el número de contagios de COVID-19 sigue siendo alto. Los fallecimientos han ido a la baja de manera gradual y las hospitalizaciones se han incrementado, señaló la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra Quino. Hasta el día de hoy tenemos 92,483 casos totales y el día de hoy estamos sumando 679 casos nuevos de COVID-19 en nuestro estado. El reporte de muertes por coronavirus de las últimas 24 horas es de 25, mientras que las hospitalizaciones se han visto incrementadas. Hoy se tuvo una de las cifras más altas de los últimos días, 1,314 en total. Becerra Quino señaló que la posible llegada oportuna de los pacientes a los nosocomios podría ser un factor que ayude a bajar los índices de muerte. Hay que analizar con mucho cuidado la cifra de funciones y tiene que ser analizada en contexto de otras cifras, que son los casos totales y las hospitalizaciones. Tenemos que analizar esas tres cifras. Además dijo que los médicos y hospitales cada vez están más preparados para atender a los pacientes, pues ya hace ocho meses que ingresó el coronavirus a Nuevo León, los pacientes en condiciones de gravedad van a la alza. Hoy tenemos una cifra que es de las más altas en los últimos nueve o diez días aproximadamente, 297 personas están hoy en Nuevo León intubadas y conectadas a un respirador artificial porque les es imposible respirar por sí mismos. En la distribución de edades de pacientes contagiados siguen siendo los del rango de 25 a 44 años los de mayor incidencia. Sin embargo, un dato que empieza a ser relevante desde hace unos días es que el grupo de 45, 59 años está sumando cada día más casos y el día de hoy se están reportando 25,471 casos en este grupo de edad. BC Raquino insistió a los pacientes que ya se han recuperado a que se unan a la donación de plasma, pues hasta el momento es uno de los tratamientos que más han arrojado resultados positivos en la cura contra esta enfermedad. Con imágenes de Javier Galloso y Guido Alvarado, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.